Hagamos algo, si no me paso el video termina hasta que no me pase ningún nivel Desde el nivel 1 Espera, espera, inicié malo Ahora sí, ahora sí empiezo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Así que mejor no me arriesgo Ya me olvidé de cómo jugar esto Gracias por ver el video Gracias por ver el video Re malo, cómo que re malo, a ver dime uno, finger dash, le voy de una pa, le voy de una Como que re malo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se quedaba callado ¡Fuck, me olvidé de la manera ¡Adiós! Re malo ¡Teoria de todo! ¡Uy! ¡Me la juego! No, aquí, aquí ya es jugárselo un montón y jugar Teoria de todo Sí, 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 esa aquí es imposible ¡Ja, sí, sí, sí! ¡No, aquí ya es jugárselo un montón! Que sí que... Ah, ok, bien. ¡Nur! ¡Nur!